Estamos en el sótano del Nico Arnicho, un lugar lleno de instrumentos, como ustedes ya saben, porque lo venimos diciendo, es un lugar divino, el anfitrión está acá dando vueltas, arreglando cosas, tratando de que el Batata Canepa, que es el eje del programa de hoy, Gerardo Canepa, tratando de que además de hablar y contar sus teorías sobre la batería de Murga, toque también, lo hace tocar y en un ratito van a tocar juntos porque hay algo hablábamos, ¿no?, del proyecto que tiene el Nico de... bueno, ahora lo vamos a hablar con él, pero contigo, como para darle un cierre más allornado a lo de hoy, Carnaval 2025, la nueva milonga, ponele. Exactamente. ¿Qué te genera seguir saliendo? ¿Qué me genera seguir saliendo? A ver, sinceramente, bueno, más allá de que... Más allá de que es un laburo, eso ya lo sabemos. No, más allá no. Es un laburo. Es un laburo. Porque vos sos murguista, vos viviste, sos murguista. Y en realidad vivir, bueno, viste, es una palabra muy amplia. Pero lo que puedo decir que, bueno, la he pasado bien. Es un título que me gusta, la nueva milonga me faltaba también en el álbum. Y también me toca compartir, hace un par de años con... bueno, con Agustín, como nos olía. Pero también ahora nos encontramos con el Pulga y también disfruto de tocar con ellos, la verdad. Y en parte, digo, los compañeros, hemos conformado un grupo que da gusto compartir. Casi siempre, digo, no es porque en este caso sea la nueva milonga y sean determinados compañeros. Casi siempre he salido en grupos que la he pasado bien. No puedo decir lo contrario. Pero bueno, está, en un momento que ya estoy más para dejar que para seguir. Porque obviamente esto es así también. Y obviamente las generaciones van transcurriendo y van pasando. Y ahora a mí me toca hacer de lo que va dejando. Yo empecé a salir en una época del más chico de la Murga. Y ahora soy de lo más grande. O sea, está, no la mires más que es así. Llevo un momento que para todo pasa el tiempo y bueno. Y se termina un, llamémosle una carrera o un recorrido en determinadas cosas. A mí, más allá de que es un trabajo y que todo eso me gusta. Me sigue gustando participar y me sigue gustando tocar. Pero no necesariamente para hacer Murga tengo que salir en Carnaval. O sea, porque la Murga a mí trasciende lo que es un teatro verano y determinadas cuestiones. Se puede hacer Murga en cualquier lado y entre amigos en una esquina, comiendo un asado o lo que sea. La Murga es media como que está en todos lados. En el caso de lo que nos gusta, el género. Antes de hablar con Nico, ¿qué figurita te falta? Vos decías, la milonga era de las figuritas que me faltaban. De las Murgas que andan en la vuelta, ¿cuál te gustaría y no la tenés? Vos sabés que cuando era chico, una Murga que me gustaba mucho era La Reina, ¿viste? Me gustaba La Reina de Texas, me gustaba La Bohemia, me gustaban Los Patos Crónicos. Son títulos que me hubiera gustado salir de puesta. Bueno, por suerte me pude dar el gusto de salir en Murga que capaz que obviamente siempre hay Murga. O títulos que son referencia en el carnaval que a cualquiera le hubiera gustado participar. Porque en definitiva después cuando pasás rayas decís, pa, mirá, salí acá, salí acá. Está bueno y hay títulos interesantes. Pero no, creo que dentro de todo, esas capas que me decís, bueno, son Murgas que en algún momento me hubiera gustado estar. Arnicho, ¿extrañas algo de carnaval? Vos tuviste tus buenos años carnavaleros, que no fueron muchos, pero fueron buenos, intensos. ¿Qué extrañas de carnaval? Toda la previa y competir. Me encanta, sí, vos te lo juro. Hiciste una canción que habla de que, no, mejor no competir, no sé qué. No, está, pero... ¿Y qué pasó? No, pero de verdad que hace ya un par de años que hay un par de amades siempre y... Eso a mí me encanta. O sea, si estás en un grupo que te gusta, que te queda cómodo, que te gusta lo que hace y que la batería te sigue la cabeza, yo no salgo para ganar, no salgo para ser amigo. Me gusta ganar. Bueno, después para ganar eso perdés, no, es normal. Pero eso me encanta en carnaval. Que no se da después en la música en general. Vos tocás. Es único. Sí, está mortal. El que diga que no... Va, yo qué sé, debe haber un montón de gente que no lo transita por ese lado y me parece sumamente saludable. Lo que yo estoy diciendo no es un ejemplo a seguir, pero a mí me pasa. Tuve la suerte de salir en grupos... Cuando salí en la catalía no entendía nada, no entendía nada de nada. Quería aprender a tocar batería murga en una murga. Y ta, yo conocía, obviamente a los chiquilines lo conocía de toda la vida mía de músico y ellos de murguista, pero nunca salía la foto. Pero porque no me llamaban ellos, no porque yo no quisiera. Les decía todo el tiempo, a Lolito, a Raúl, a la Batata mismo, al Papo, todos los que no, que vos, que sos un crack, que está despegado. Vos, loco, miráme una murga, que dejáme salir una vez. Boludo. Sí, claro que sí. No, dejá. Y el filo de siempre de los murguistas. No, vos no. Mentira. Está despegado. Vos no, porque sos un perro, no vas a arruinar la batería. No, dejá. Y Samantha me salvó. El niño de Samantha se enteró que yo quería salir y me fue a buscar a la clave. Yo estaba viviendo en Portugal, aparte. Estaba en Portugal ganando fortuna y tocando con unos monstruos, ¿sabes lo qué? A salir a la Catalina. No tenía ni idea de lo que era la Catalina. Vos, dale, sí, dale, Samantha, vamos arriba. Tengo que aprenderme. Eso es un queso que va a mandar murga. Y eso es lo que la gente no... No tiene... La gente que lo ve de afuera... A ver... La historia de la música no la escribió la murga ni el candome, ¿no? Que quiere... No estoy afilando ni la murga ni el candome con esto que voy a decir, ¿eh? A mí me encanta porque soy de acá y me gusta. No está Mozart ni en una murga ni en una guaratambore. Que quede claro eso. Porque si no queda como que estoy alcahueteando a los murgistas o a los candomberos. No. Yo toqué con tipos que están muy despegados. Y que no sea ni en murga ni en comparsa. A mí me encanta la murga y la comparsa. Y es dificilísimo tocar cuando eso sucede. Lo que digo de que Mozart no está en una murga o en una guaratambore es por lo que voy a decir ahora. Que no es por elcahuetear a los murgistas lo que voy a decir ahora. Es un huevo tocar para una murga. Uno como baterista puede tocar marcha camión, rimuamurga. Pero tocar el bombo, ponele. Una vez se le decía a la batata. Y dice, ah, que vos, que estás sobrado. Vos, loco. El tablero de albastro era horrible. Pero era horrible. Subir la escalera del tablero. El primer tablero que se hizo fue la Catalina. Te lo juro, boludo. Yo nunca había... Yo tocaba fenómenos. Sí, claro que sí. Yo me había ganado un Grammy con Diego Torre. Sí, de verdad. Ahora, con subir con toda esa cantidad de ropa, la capa, la gota, los gorros que se ponen. Tum. Horrible. Y un bombo colgado que se te mueve en la escalera del tablero de albastro, boludo. Parece un desafío para un reality. Es un survival. Sí. Pero es verdad. La gente no sabe eso. Y se piensa que está, no, sí, si toca, no, está, vos con lo que tocas, eso es una pos... Vos, es difícil eso. Tocar en el tablero de albastro cuando se escucha un sorete, la murga cantando adelante, y vos atrás tocando el bombo y corriéndote por una punta y para la otra, por lo que te hicieron, la puesta en el seno, lo que sea, y tratar de entrar con el director marca y que la murga esté con... Vos, es difícil eso. Aparte de que los patrones rítmicos tienen truco, ¿no? Hacer sonar un bombo en murga no es pegarle un parche con un palo. O sea, tiene un montón de maña. Ni que hablar el reboblante, que aparte va colgado, parece que es un pingüino. Ni que hablar el platillo, que no hay ningún... No hay ningún contexto de rítmico percutivo donde el platillo se toque como la batería de murga. No existe eso. Es muy difícil. El que lo hizo toda la vida, me ve a mí tocando 77 instrumentos a la vez y me dice Ah, vos esto lo hacés de espalda. Pero no es así. Por eso cuando vuelvo a lo que dije al comienzo. Esto no es para el caguetear ni muruit. El tambor es lo mismo, el candombie. Tocar al chico como le toca a Fouquet, vos, es dificilísimo. Para que no entienda un sorete, se piensa que es lo mismo. Pegarle la segunda semicorchea y tocarlo replicado. Está, pero ¿por qué no entendés nada, nene? ¿Vos por qué no entendés? Señora, usted no entiende esto. El que entiende, sabe que ahí hay un arte, o el Paco tocando repique, o Manuel tocando el piano, o Johnny, o en otro momento el loco furón, el palo, perico, gularte, todos los que se te ocurran. No es fácil tocar eso. Y eso son años de estar arriba de la batalla y de estar y de estar y de estar hasta que un poco vas entendiendo alguno de las cosas y te das cuenta que sos un perro. Eso es lo más importante. ¿Que yo puedo tocar otras cosas que son mucho más difíciles que lo que toca a Batata? Sí, claro que sí. Porque Batata no es Mozart ni en pedo. Ahora, lo que toca a Batata no es fácil de tocar. Y además cuando le sumamos la complejidad, que a vos te gusta y juegas el juego, un concurso y un puntaje que lo hace todo mucho más complejo, porque el Grammy vino después de X tiempo, pero no se juntaron a componer ni a tocar para ganar un Grammy. Acá te juntás a componer y a tocar para que el jurado uno, dos, tres, cuatro y cinco te ponga la mayor cantidad de puntos para el otro. Voy a eso. O sea, es difícil. Y eso se aprende en una murga. O a tocar el candombe en la tumbadora o en la batería. Vos, si vos no tocás los tambores con cierta dignidad, no te digo que sea Johnny Neve, que es un caballo, pero con cierta dignidad. Y aún no te va a sonar el candombe en la batería o en las congas. Y cuando te ve a un negro tocar, sí, está, este es baterista, pero no toca tambor, porque esa gente sabe. Negro digo, no es por ser racista, no me rompa el huevo con el racismo. O un burguista, lo mismo. Está, no, a Nico toca marcha camión y le suena. Está, pero me fumé en tres años haciendo tablados que eran el rondamomo, boludo, era como ir a Sarajígua a tocar. Que es verdad, pero vos, pará, vos hiciste 70.000 de esos batatas. Vos porque ya estás acostumbrado, tocás durmiendo en los platillos. Para quien no está acostumbrado, tocar en esos cosos de cusa, me acuerdo que era, boludo, se corría, topa, todo. El tablado del albatro era una tortura, boludo. Subir la escalelita del tablado del albatro tocando, ustedes porque están acostumbrados, porque yo en toda la vida, yo nunca había subido. El primer tablado fue el albatro, con toda esa cantidad de ropa, la capa, el mojo, la vestida de la presenta, el de la retirada, vos, no me rompa los huevos, yo vine a tocar y todo esto es dificilísimo tocar así. No es fácil. Y así es como aprendés. Después, claro, te paras en un lugar a tocar, a grabar, o en una batería sentado tranquilo, es una papa. Pero hay que transitar eso, me parece a mí, yo creo en esa... Eso lo que haces un montón de veces, que quien transita y se hace artista en carnaval, después tiene una base muy sólida para cualquier otro ámbito. Sí, ojo con eso también. Cuidado. O sea, todo bien, pero no es que si se adhiste en carnaval son músicos, las bolas. No. Hay gente que hace carnaval y son tremendos músicos. En el rubro que sea, no es solamente Murray Comparsa. Yo hoy veo revistas, boludo, gente, los parodistas, los... Gente cantando, boludo, que te caes, pero de espalda, boludo. ¿Estuviste cerca de hacer una revista, no hace mucho? Pero muy cerca, me dijeron el otro día. Sí, no, sí. Pero muy cerca. Sí, vinieron un par con los chiquitines, sí, que querían... Muy cerca estuvo a salir el tabú, me dijeron. Buena. Sí, 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 es verdad, boludo. Pero a esto. El año pasado fue, boludo, pero no, sí. Sí, es cierto. Bueno, en cualquier momento te vemos. No, yo quiero salir en murro, boludo. No, y no lo dejan. Yo salí con 40. No, no lo dejan mal a los murguistas, porque te agilan y no te llevan, nadie te lleva. Pero eso es así, son tremendos culos rotos. No, que vos, que te tocas todo, mentira, y después salen siempre los mismos, boludo. A mí me salvó Samanta, posta. Salí con la Catalina de los años. Era horrible yo tocando, porque era horrible. El primer año me sufrieron, porque el bombo tiene, la gente no entiende eso. Tiene maña eso, boludo. Y no suena como tiene que sonar si vos no sabés tocar y no tocaste añares. Y después en la contramano toqué el rebolante. Como el culo, pero está, toqué el rebolante y ese año estuvo, bo, Samurga estaba bien. 2009, fue tremendo año. Primer premio, y aparte primer premio, bien. Estaba fuerte. Tenía bruto espectáculo. A eso ya estaba, entendía un poco más. Hacía la pavadita de que tirabas los palos para arriba en el momento, ¿o no? Eso era con la Catalina. ¿Era con la Catalina? Claro, con la Catalina. ¿Y hacías malabares? Pobre la Samantha, sí. Le hacía hacer cada cosa a Samantha. Primer año. Porque los chiquirines querían que yo tocara todo esto otro. Digo, no, boludo, yo voy a tocar el bombo y más nada. Si yo me subo a hacer pirueta con una conga, una paila, no sé qué, soy un payaso, porque no aprendí a tocar muras. Este año yo voy a tocar esto. El año que viene, saco toda la artillería, que fue el año del plato volador. El primer año era solo el bombo. Nada, la daba vuelta a los palos. La vendía como podía. Y sí, boludo, porque después tenés que... El teatro de verano. Otra, era horrible. Era embajada del escenario. Entonces, el primer año que yo salí con la Catalina, no lo habían arreglado todavía el teatro. Nunca había ido el teatro de verano a tocar con una muras. Yo tocaba con los grandes festivales, con Rada, con la tribu de Madrid. Bárbaros, por el sonido, soninistas, monitores. Esto es diferente. Y hacíamos puestas en escena... Pobre Samantha, boludo. Le hacíamos dar vuelta a los platos y yo le pegaba y todo el circo del soleil y toda la pirueta. Claro, cuando vas ahí, no ves un carajo porque está todo oscuro. Era embajada, boludo. Y estaba a la fosa. Aparte, no era embajada y te tirás una piscina. Moría. Un cagazo, boludo. No, horrible, boludo. Horrible. Qué maravilla. Te vamos a dejar en remojo para algún programa cuando tengamos... Para que cuente la vivencia porque está buenísimo hablar con el Nico Arnicho. Perdón. Que viene de otro lugar. Cierro con ese concepto. El tercero de esa batería era el Kigustelo. El hormiga, claro. El hormiga, Samantha y yo. Había estado papucho y tocando ahí que es un caballo. Tocaba el bongo y parecía un bajista. Entré yo y era un globo, boludo. Tampoco es fatal. No, pará. Vos, Juanchi, el primer año era un globo. Vos, a estos tipos le pegan y suena el bombo diferente a lo que... Cuando vos agarrás un bombo primero, es como un tambor de candombe. Sacate los guantes, te dicen. Porque no te suena, no te suena. Vos te pensás que pegarle... Y no es pegarle. Es con las dos manos y la mano es que... Vos, no es fácil esto, eh. El que se piense que sí es una papa, vos que tocas esto, mentira. Cuando digo esto, cuando pintas la pizarra de momo, vos no, pará. Baja un cambio. Todo bien. Vos tocas esto y más nada. O sea, las dos cosas son... Es feo hablar así. La gente está acostumbrada a que la afilen y andar con el discurso políticamente supercorrecto y ya la magia del carnaval o la magia del músico. Vos, hay un equilibrio que es en el medio. El carnaval, el folclore de la música urbana, en este caso carnaval, te da un montón de cosas que la academia no te las da. Eso es así. Solo con eso no se hace uno artista, eh. Hay que formarse en otro rubro, aprender, estudiar. Ahí es que después salen los caballos que no los paras con nada, ¿viste? El hijo de Héctor Manuel, por ejemplo. Ahí tenés un ejemplo. El Johnny. Claro. Eh, el Yona. Sí. El Yona. O sea, ahí tenés un tipo que ya está en un ambiente más, digamos, artístico, en este comienzo, no sé cómo llamarlo. Pero ese bachón hacía un tambor. ¿Cuál? Y come. O sea, come y raspa y come. Tambor, conga, lo que sea. O sea, eso es lo que yo... O sea, no es por ser cruel, ni con unos ni con otros. Vos, es en el medio, hay un equilibrio, y eso es lo que hay que transitar. No te comas la comida de que porque sos baterista y tocas jazz, vas a ir a una murga y la vas a romper. No. Vas a ser horrible. Si te rodeás de gente que sabe de murga. Si te rodeás de unos vejigas que nunca tocaron y que se piensan que porque tenés buena técnica, estás tocando bien una marcha camión a un ritmo de murga, bueno, vas a marchar a la línea. Lo mismo para el otro lado. Si te pones, ¿sabes que porque tenés todo el malandraje y yo que conocía este al otro y la mostraron, che, con este y con aquel y con fulano, ya está, no tengo nada para aprender, estás en el horno. La música está por encima de todo eso. Por encima de todo eso. Hay que tener respeto por la música. Después todo vale. Vamos a cerrar tocando y me gustaría que expliquen ahí, que armen un poco esta idea tuya, que explique el Nico. Bueno. Porque nosotros lo explicamos, yo hago la rudimentaria, ¿no? Acá hay una intención de Nico Arnicho, en este caso con el Batata, de juntarse con un tipo que toca el folclore de esta ciudad, como pocos. Y el Nico, digamos que lo pone, lo viste con otras ropas musicales, más del mundo, no sé, es una gila lo que estoy diciendo. Pero vos corregime y presentalo y decí que vamos a escuchar y toquen un poquito. Sí, se trata de eso. Cuando vino Batata, vino para acomodar esas cosas que él, esos como conocimientos de orígenes de, como de, ¿cómo se dice? De matrices fundamentales de la historia de la murga. La aduana, la unión, la teja y después aparecen ellos allá. O vos que tengo esta info que la quiero acomodar, vos, ah, Batata, vení. Vos, lo hacemos. Ahí le digo, vos empezará a grabar mezclas con estas cosas, ¿viste? Porque a mí me gusta eso, me divierte. Y me parece que es el paso que hay pendiente, ¿viste? Lo mismo pasa con el tambor, con el candombia. Ahí están hechas cosas alucinantes. No se puede perder eso. No se puede perder el Batata, no se puede perder Raúl, no se puede perder, este, los Silva, los hijos de Cachila, o Manuel, no se puede perder Diego Paredes, la gente de Ancina, no se puede perder tanta gente, que es sangre azul de esas cosas. Lo que hay que, eso también, empezar a ponerlo en contexto más global, ¿viste? Regional, por lo menos. Porque ahí es donde te va a llamar Ricky Martin, para que toques una canción de él. O Ricky Martin viene un día el tablado. O Ricky Martin, no sé, o el que quiera, no sé, Lali Espósito. Va a ver, en la nueva milonga, va, sí, me encantó el maquillaje. Mire, voy a contar una anécdota. Cuente. Cuando yo vivía en Portugal, trabajaba en un casino, y después mi papá faña y tocaba con todos los mostros, está. Casino tocando batería. Un año coincidió con una compañía inglesa, que hacía la gala del casino, el teatro principal. El casino tenía muchas salas, espectáculos. Nosotros tocábamos en el bar, había un teatro, una sala que era el restaurante, que tenía una gala todos los días. Una compañía, yo qué sé, Chaban, Catano Veloso, Coulan de Gant, Sweet Soul Music, una compañía inglesa de negros ingleses, unos lords, viste, de todos, que hacían la historia de la música negra. Funk, soul, blues. Te mataban, pero te mató, vos, te lo juro por mi mamá que está en el cielo. En aquello yo ya estaba grande ahí, eh. Ya había vivido en todos lados. Venía del África cuando me quedé en Portugal. Tenía, cuando llegó la Sweet Soul Music yo tenía 34 años, no tenía 15, ni 20, ni 30. Yo ya había tocado con un montón de caballos, conocí a los muy... Llegó esta gente, viste, todo un plantel, negros y negras, ¿no? Obviamente bailarines, cantantes, músicos, un cremaje asesino. O sea, me refiero, hay que tener mucho cuidado hoy con las maneras como uno se expresa. O sea, hombres y mujeres, no un cremaje que por las minas, no, no, los tipos, son ingleses, viste. Llevan, tienen un... son lords, viste. Negros, viniendo a Inglaterra, una elegancia, una carpeta, una calidad, viste. Nosotros éramos los sudacas que estábamos ahí tocando canciones de maná, el torito enamorado de la luna y, no sé, corazón espinado. ¡Ta! Se entraron a aburrir, viste, estábamos en el norte de Portugal. Un embole, espiño, viste. Empezaron a ir al bar donde tocábamos nosotros. Para ir al bar del boliche, había unos latinos tocando. Los ingleses no son los negros yanquis que conviven con latinos todo el tiempo. En Inglaterra es otra onda. Y empezó a surgir un vínculo. Un día, la estrella del show, me acuerdo hasta el día de hoy, Don Lisa Michael, una negra que tocaba el piano y cantaba. Él a cumpleaños, digo, ¿no? ¿Puedo subir a cantar a ese cumpleaños? Sí, claro. Hay un piano de cola. ¡Wow, boludo! Te lo juro, boludo, que empezó a cantar una música de... Aleta Franklin. Natural Woman. You make me feel like a natural woman. Le dedicaba a una compañera de ella. ¿Vos? Se puso a tocar el piano esa negra y a cantar. Y yo no lo podía creer, boludo. Pero no lo podía creer, era como tener a... No sé, a Donna Summer, a Whitney Houston, adelante tuyo. Acá no pasaba eso. No había de eso acá. El piano y cantaba la tipa y interpretaba. Era abasallante. ¡Pai! ¿Y esto qué, boludo? Nunca había visto una cosa así en mi vida. Había visto otra, ¿no? Lo fui a ver. Al siguiente lunes no había ido a ver el show de ellos. Que era el día libre nuestro, fui a ver la gala. Claro, eran todos así. Te pasaban por arriba, ¿viste? Cantaban, pero te... Viste las cosas que uno, en ese momento, estábamos acostumbrados más a ver por la tele. Acá no llegaban artistas de ese tipo, haciendo ese tipo. R&B, soul, funk. Increíble. Bueno, transcurrió el contrato de ellos. El nuestro, me enovié con la directora de la compañía, que era la Pantera, ¿viste? Lorraine. Una negra inglesa, cantaba. No, era una topadora, toda la compañía, ¿no? Bueno, me vino a ver. Se terminó mi contrato. Me vino en verano para acá, que era cuando se hacía carnaval, no sé qué. Lorraine Robinson. ¡Vo! La esa que tocaba el pionio y cantaba era la hermana de guitarrista de Michael Jackson, ¿no? O sea, estamos hablando de posta, boludo. Onda. Gente que acá no estábamos acostumbrados, no teníamos el hábito de interactuar. Vino Lorraine en verano. Y yo estaba, esta, la mato. La llevo a ver la contrafarsa y se muere. Se le... No era un embole la negra. Le gustó la comparsa. De la contraf... Claro, a nosotros nos encanta, pero porque estamos acostumbrados a esa timbre y a esa textura de sonido, ¿por qué nuestro folclore, nuestro cotidiano, el carnaval, la despedida de los barrios, la reina de la fata? El que no tiene ni idea, lo viene a ver. Y eso es lo que yo digo. Oh, calma. Ojo. A nosotros nos encanta. Pero mirá que hay un mundo musical que no tiene ni idea de esto, que para entrarle, y ahí voy a la respuesta de lo que preguntaba Juanchi, esto hay que ponerlo en un contexto global para que al tipo le sea accesible el producto y después le vas al hueso, ¿viste? Igual no abre el otro. Exacto. Vos tenés que entrar con cariño, ser amable para entrarle, porque en aquel día Lorraine estaba... Vos, yo digo tal, lo llevo a ver con Trafarsa, con Pitufo, cuando volvieron a aquel año, no sé ni qué carajo era lo que hacían, esta la mato. Estos son amigos míos, a ver cómo canta. No entendí un solete la idea también, ¿no? Porque no hablaba español, pobre. O sea, los veía cantar. Claro, la tipa era directora de coro de gospel, o sea, coro afinado y arreglo de cosas. Toda la vida había visto. Le encantó la comparsa. Claro, ver esa energía, esa potencia, toda esa flota. Serenata Africana estaba ese día, me acuerdo. Salía, todavía salía Serenata en esa época. Vos, tenían un cuadro que eran las pibas, las bailarinas de Serenata Africana. En un momento venía una cuerda de espalda sonando y se daban vueltas y eran las chiquilinas del cuerpo baile tocando tambor que se prendían fuego esas negras, las chiquilinas y la comparsa. Quedó como loca con eso. La contrafarsa, sí, todo bien, está, pero bueno, está, no entendí un carajo y está, todo bien, como coro le gustó, pero la tipa cantaba con la hermana de la guitarrista de Michael Jackson. ¿Qué libra? Está, hay de eso. Ahí es a donde voy. De que para que estas cosas que pasan acá y que a nosotros nos enfervorizan y nos encantan porque son nuestro cotidiano y nuestra historia, obviamente, formen parte, como forma parte de la música cubana, como forma parte de la música brasileña, de la palestra, la paleta de colores musicales, más, por lo menos regional, ni que hablar universal, hay que maquillarla y matizarla con otras cosas, ¿viste? Para que sea accesible para esa gente, para que si viene un inglés o el productor de Ricky Martin o de Shakira y quiere grabar, sí, escuché una vez, no sé qué, la murga de Uruguay, vos se la tenés que maquillar, porque si vas al hueso, es difícil y los tipos están acostumbrados a una cosa más al beat que después venden, o sea, no sé, 50 millones de discos, ¿viste? Entonces, y ahí es donde está la plata y eso es lo que todos nosotros en algún momento queremos acceder a que suceda. Claro, sin duda, hay que, sí, diluirlo un poquito, meterlo de bagallo. Total. Y es la forma. Es lo que hacen los brasileros, lo que hacen los cubanos, después te lleva a una rumba. A veces son unos compases nomás de samba, que vos escuchás en cosas, en películas, en músicas que hacen para eventos grandes, mismo las músicas de los mundiales, todo eso, que vos decís, y vos escuchás a veces es un detalle, un detalle, un detalle zambiado y desaparece. Y te queda el Brasil ahí. Total. Pero, y lo que te queda son miles de dólares. Bueno. Por haber participado en la canción del mundial de, no sé, de tenis, de mesa, de no sé dónde, con una marcha camión, boh, ahí eso es lo que tenemos que aprender y ver la manera de... Pero escúchame, la marcha camión, nos estamos yendo mucho carajo a tiempo, que aparece en Mayonesa. Sí. La canción Mayonesa. Sí. Son unos compases nomás. Mayonesa sonó en todo el mundo. Eso es un gol, eso es un golazo. Podrás decir lo que quieras, toqueta rajada, que no sé qué, no, loco, sonó, eso entraba, entraba como, pero, fue un golazo mundial. De hecho, es la canción que... ¿Quién grabó ahí? ¿Eh? ¿Quién grabó ahí? ¿Quién grabó ahí? ¿Sabes que no sé? Hay que preguntarle a la Lejaza. Pero estamos hablando de que, después de la comparsita, es lo que ha generado más derechos a Gadu, más entrada de guita. Sonó en todo el mundo. Eso fue el hit de España en un verano. Total, sí, sí, sí. Y ahí aparece la batería Murga. ¿Cómo? Suavecito, apenas, porque vivía en Jaza, vivo, dijo, vamos a meterle algo, yo qué sé. Y metió un toque que solo lo reconocemos nosotros. Sí. Y que cuando estás afuera y escuchás la canción, estás esperando eso para bailar como un gil, medio agachado, ay, te mamás, y decís, Uruguay, no más, nadie entiende nada. Sí. Me pasó. Y eso, es eso lo que vos decís. Sí, claro. Vos metes una cosa que es un sonido más mundial, agradable, para lo comercial. Eso es un pendiente que tenemos. Y de eso se trata esto que estás haciendo vos acá, o esta intención. No, ya sé, pero hay una intención que estás llevando. ¿Por qué que estás haciendo mayonesa? No. Hay que llamarlo a casa. Hay que acostumbrarse a eso, a empezar a, como sin perder, o sea, el fundamento tiene que estar, pero que el fundamento se sepa rodear de otros elementos que haga que sea más transitable para el que no tiene ni idea. Perfecto. Cuando digo esto, o sea, pero ni se te ocurra esto, querer hacerlo en carnaval. Carnaval es carnaval, no rompa los huevos. Hay que salir, chicos, repique piano, 50 tambores, 70, es una locura, ta, toquen bien, bajá de la mano, si vas a tocar Barrio Sur, toquen Barrio Sur, y desfilá a la Murga, vos toquen Murga. No vengan con inventos. Murga, en carnaval, y ganá, y ganá, y vas a perder, pero bueno, salí a ganar y rompete la cabeza. Termina carnaval, esto tiene que tener la manera de formar parte como de ese playlist de ritmos que otra gente lo hace. Y ganan fortuna, yo no voy a ganar fortuna con eso, pero esta gente tendría que tener esa posibilidad, ¿se entiende? Y hay que abrir de a poquito el camino. ¿Qué van a tocar? Dale, dale el marco. Vamos a hacer, por ejemplo, hay una base que toca batata para tocar, hay un nombre, el nombre se inventó él que es genial, Candombia Murgado, es un nombre que es una genialía, la base de platillo de batata está buenísima, la base de los platos tuyos, batata. Esa nosotros la hicimos con con el cajón que Manuel tocaba repique ahí. ¿Y vos qué hacés? Un festejo en el cajón. ¿Vos qué hacés? Lo tuyo por dónde va. Yo tocó en un cajón como un festejo peruano, pero prendido de la base de batata. Bueno, y entonces vamos a ver si suena. A ver ahí, Gastón alcanza un pie. Ya me siento parte. Esa fortuna agarra un pedacito, con chico. Sí, están los instrumentos, está todo y vamos a ver cómo suena. Gracias. ¿Qué van a hacer ahora, profesor? Hay una que es el hit, que es la unión y la bomba, ¿no? O sea, nada mejor que la base de la unión. Claro. A mí me gusta cuando batata toca el ritmo de la unión. ¿Y vos qué vas a hacer? El intelectual y el Evo de la Teja y el Pirulete y arranca toda esa zanata. A nosotros nos gusta el 93. Batata, modo 93. La base de la unión del rebolante, que esa murga congada también le llaman ellos, la conga de La Habana, en realidad yo pide al Mozambique del Afrocán, que es uno que toca conga en Cuba, fue asesido, un referencial que de la batería de la conga, que es el ritmo carnaval de Cuba, como el candome acá, hizo un resumen y inventó el Mozambique para tocar en los bailes, la base del Mozambique con la base esa que toca el pubita era esto, ¿no? Es una bomba. ¿Reblante de la unión? Reblante de la unión con eso, con eso. El Mozambique se traslada por el suelo de su casa y trae un instrumento más. Y nosotros nos trasladamos por Centroamérica y por la unión, podríamos decir. Mozambique y la unión en un ratito en la noche de colados al carro. Afrocán. 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 Afrocán es quien inventó este ritmo para salir a ese boliche. Pedro Ferreira. Qué maravilla. Tumbadoras prontas. Vamos. ¿No? ¿No? Al tres. ¿No? Yo sé que usted está tocando la guana. Creo que le unión. El segundo y el uno después del uno corta, ¿eh? Sí. Después del uno. Seguro. El toco clave. La primera para oído. La primera para oído. Quiero decir que está tocando Arnicho sobre esa base que estuvo arreglando en la arranque de esta misión y que mágicamente al largo de esta charla nos ha empezado a acompañar una cuerda de tambores muy acá cerca que le puso otro marco sonoro a esta tremenda jornada que hemos vivido en la casa de Nico Arnicho con el batata Gerardo Calepa. Sí. Están para tocar una más cortita una más y cerramos este colado. Sí. Pará. Decí. Este es el hit que es el afrocan con la base de la unión de Mura que es una bomba. Y el otro que llamó mucho la atención es la unión o sea para tocar hay que tocar la unión la de Bombo con la guijada con el tiburón. la última uh mandíbula ¿de qué es eso? Es una guijada de burro guijada de burro eh guijada de burro mandíbula de no sé qué cocodilo el batata busca toca sobre los mismísimos dientes ¿no? del del difunto burro burro un burro no me doy cuenta de la guijada que es de burro él sabe pero tiene la garra de tremendo vamos piensa en Cabilan la guijada Maravilla Batata Canepa Y Nico Arnicho Esta breve sesión Una maravilla Hay que seguirle dando a esto Sí, gracias Queda cuenta, además Hay muchas cosas para seguir hablando A los dos ya han venido varias veces Siempre están pagando una mano A la gente Todo esto está en los Instagram nuestros Se puede pasar en Instagram Porque grabamos mil millones de cosas Nosotros juntos cuando arrancamos como nueve videos Vino Raúl, vino Manuel, vino Johnny Neve Vino un pibe que toca la gaita Hicimos cosas que están buenas En casa y con el celular La gente no va a ver Netflix En el Instagram nuestro Son cosas caseras Pero divertida El Batata El Instagram de Batata ¿Cómo es Batata? El mío Arroba Scorpio y Murga, ¿no? No se acuerda Está peor que yo Está agarrando su teléfono Para chequear su propia cuenta de Instagram Es así, Gerardo Y así lo queremos Batibolazo Scorpio y Murga Dale, lo hiciste fácil Batibolazo Scorpio y Murga Lo hiciste fácil Para que la gente se lo aprenda de memoria Un queso Nada, lo quiero decir Es que además El Instagram mío es Arroba Nico Arnicho Ahí está el Instagram de Batata también O sea, si ponen Gerardo Cana Aparece Aparece Un montón de cosas Para escuchar de público Que están buenísimas Como también lo puedes hacer en el Spotify Con tus auriculares inalámbricos Yendo en el Uber Después que salís a trabajar Claro Pero hay algunas cuestiones Que tenés que romper Vos lo mirás y decís Pero si yo los veo pintados Bueno, esto es otra cosa Es una cuestión anterior Que es definitivamente la base De lo que después nos termina Todos enamorando Sin duda Arroba Nico Arnicho Está todo colgado ahí Ahí pueden seguir al Batata también Y Batata Gerardo Canepa Lo buscan por Gerardo Canepa Y aparece en el Instagram Sí, porque es larguísimo Ya lo dijo Y ya me olvidé Que somos nosotros los agradecidos Saben que cuentan con nosotros Primero porque generan Tremendo contenido Segundo porque son unos clas Independientemente de este rato Que estamos conversando Sino en el día a día Y en la charla Y tenemos la suerte De poder compartir Mucho más Que es que estos ratos Que nos escucha todo el mundo Y nada Cuentan con nosotros Para lo que absolutamente Crean que podamos ayudar Para el desarrollo de esto Es levantar el teléfono Y nada Vamos a estar ahí Sí, la idea es O sea, esto que viene siendo Como un casting Y ir acumulando material En algún momento Hacerlo con calidad De audio y de imagen Es que hay un segundo paso Que el producto ya lo pide Pero está bueno Que se esté primero Para después Ver la segunda Cuando vas al ensayo Y te comienza el director Pasando cuatro veces El tono de los segundos Ahora, cuando después Ves el club terminado Mira cómo era Era por acá Es ahí Sí En eso estamos Nico, gracias Por favor A ustedes Batata, gracias también Bueno, por favor Muchísimas gracias a ustedes No te carricies No te carricies En la despedida No te carricies Muchísimas gracias La verdad Muchas gracias Como siempre Muchas gracias Te ibas a poner motivo Y te cortas No te dejas No, se pone Se carriciea Y no Y la de acá Soy muy sensible Se carriciea Sin alfajores Sin refresco Termina así Con esa imagen Sin el grado De azúcar Necesario 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 Para que levante Un poco No, en serio Muchísimas gracias El próximo miércoles Vuelve colados El camión Con Horacio Rubino Y el momento Que lo llamamos Para invitarlo Era El director De Mamosapia En letrista Que había Llamado a Miguel Villalba Para que fuera Parte de su conjunto Bueno En el correr De los días Miguel Villalba Será parte De Mamosapia Y que tendrá Una vez más Horacio Rubino Arriba de Senado Pero por tanto De eso Del futuro Y sobre todo Del pasado Con Horacio Estaremos conversando La semana Que viene En este colados El camión Que va rumbo A la prueba de admisión Que arranca El próximo 13 de noviembre En el Teatro Lani Que tiene atención Este fin de semana Uno de los mejores Espectáculos Gratuitos Que puede Brindar la ciudad Que son las llamadas De admisión Que son en el Prado Sábado y domingo De 14 a 18 19 en la calle Y el Mir Agustín Y bueno Aquellas comparsas Que quieren ser parte De la fiesta Del Dabón en febrero Dejan la vida Ahí Alonje Madera Muy buena invitación Lepra Hemos disfrutado Como locos Esta charla Espero que ustedes Lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Nosotros nos reencontramos Como decía Gastón El miércoles que viene Abrazo grande Chau